Fue este pastor quien recibió de Dios el mandato de unirse en clamor nacional para orar por el cese de la violencia que impera en El Salvador. Bueno, somos parte de una asociación de pastores y estando quizás en un momento de oración, Dios quiso bendecirnos en darme la visión de llevar un momento de oración a todas las cabeceras departamentales del país. Y fue ahí donde decidimos con la asociación y una hermana también de Estados Unidos que gracias a Dios también ella nos está aportando la ofrenda para movernos, ¿verdad? Definitivamente la asociación no cuenta con un fondo económico para movernos, pero la iglesia del Señor siempre ha tenido esa bendición de contar con personas que nos apoyan económicamente, ¿verdad? La campaña nacional ha sido organizada por la Asociación de Pastores Evangélicos de Morazán, la cual ya realizó la primera en el parque La Concordia de San Francisco Gotera. La Asociación Salvadoreña Pastores Evangélicos de Morazán ha tenido bien levantarse en un clamor por el país y estamos comprometidos a realizar clamor en las 14 cabeceras departamentales, por supuesto en apoyo, ¿verdad? Y coordinación con los diferentes pastores de cada departamento de nuestro país. Ya el día 29 de febrero estuvimos realizando la primera tarde de clamor en Gotera, en donde hubo una invasión de las iglesias de Morazán en el parque La Concordia, fue un evento muy grande, muy bonito, y esperamos llevarlo a las 14 cabeceras departamentales. Luego, pues estaremos en Morazán llevando ese clamor a cada municipio del departamento, porque luego se vienen actividades en las cuales también estaremos visitando centros escolares para compartir jornadas de valores ya en los centros escolares. Ya en lo que es Gotera ya hay pastores que están siendo asignados a algunos centros escolares para dar esas jornadas de valores, y de esa manera también estaremos haciendo invasiones de evangelismo y trabajo comunitario en las diferentes comunidades donde más índice delincuencial hay. Las campañas serán transmitidas por Radio y Televisión Cristiana para que el clamor llegue hasta el tercer cielo, dijeron los pastores. Y de esta manera invitar a todo el pueblo de Dios, a las amistades también, a que se unan, ya que el dolor que hay en El Salvador no solo lo padecemos un grupo determinado, sino que todos los salvadoreños. Tenemos que involucrarlos, unirnos todos, estamos orando por la familia de cada departamento, y en fin, de todo El Salvador, por los niños, por los jóvenes, para que la juventud pueda abandonar los vicios, pueda abandonar las pandillas juveniles, incorporarse a la sociedad, y que bueno fuera también se incorporara a la iglesia donde se les pueda dar una educación, donde se les pueda dar del conocimiento de la palabra del Señor. Los pastores se unieron en oración para pedir a Dios la guía para que cada evento que realicen sea de bendición para la familia y el país. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.